La palabra, la senadora Xochitl Galvez Ruiz, para presentar reservas a los artículos 4, 12 y transitorio cuarto, quinto y adición de un artículo transitorio sexto. Muchas gracias, presidenta. Quiero comentarle a las compañeras y compañeros senadores que tengo cinco reservas y yo había solicitado subir una por una. Hemos pactado nueve minutos para no tardarme 15, en beneficio de su tiempo. Me llama la atención lo que aquí se ha contado y yo quiero precisar algunas cosas. Por ahí dijeron que Obama dijo, quien no controla la energía no controla su futuro. Lo dijo el presidente del país que más privatizada tiene la energía, o sea, no se refería a crear una empresa del Estado, se refería a apostarle a una autosuficiencia energética, sobre todo en materia de energías renovables. También aquí una senadora, que por cierto es mi paisana, dijo que las plantas de combustóleo solo están en las penínsulas. Se ve que no ha recorrido Hidalgo, porque Tula tiene una contaminación brutal por combustóleo. Y ya si les interesa, mañana van a estar aquí especialistas que han estudiado el caso de Salamanca, Cadereyta, Tula, Petacalco, Manzanillo, La Paz y Mérida. En el Parlamento Abierto, que ustedes se negaron a escuchar, sería bueno que se conectaran, porque seguramente van a poder aprender muchísimo sobre los efectos del combustóleo en la salud de las personas. Para todos los que me están viendo, este Parlamento Abierto se va a celebrar aquí en el Senado de la República, se va a llamar foro para que no regañen, porque creo que no se puede llamar Parlamento Abierto, pero lo vamos a hacer. Y entonces, pues ahí les quiero ser clara, porque ya lo dijo mi compañero Damián, están inundados en combustóleo, es lo que tienen que aceptar. Tula ya no tiene dónde guardar el combustóleo, por eso lo tienen que quemar, por eso esta reforma. Y aquellas plantas que eran como de carbón, petacalco, por ejemplo, ahora está quemando combustóleo. Me llama también la atención lo que un senador dijo, es más, leyó el capítulo 8 del Tratado de Libre Comercio. Lo primero que le quiero decir es que la generación eléctrica no tiene nada que ver con hidrocarburos. Los hidrocarburos son los que están en el subsuelo y la generación eléctrica se hace con otro tipo de combustibles, pueden ser hidrocarburos o pueden ser energías limpias. Entonces, por eso fue como engañar al presidente, seguramente quien negoció el Tratado de Libre Comercio, le hizo creer que con ese párrafo ya quedaban salvado todo el tema eléctrico. Habría que leer el artículo 11, que tiene que ver con los obstáculos técnicos al comercio, el capítulo 22, que tiene que ver con propiedad del Estado y monopolios designados, el capítulo 28, que tiene que hablar de buenas prácticas regulatorias y la CRE para nada es una buena práctica regulatoria. Entonces, en ese sentido, también me parece que hay que leer un poco más, estudiar un poco más, para poder sustentar aquí en este Senado justamente lo que está pasando. Me gustó la intervención de Germán Martínez. De las primeras cosas que me pasaron como funcionaria es estar en la zona de las presas hidroeléctricas Cerro de Oro y Miguel Alemán. Fue brutal la manera que esos gobiernos de los años 70, ahí por donde militaba el presidente en el PRI, así en esa época, la manera que sacaron a los indígenas de sus tierras y territorios. Me tocó encontrarme, y lo debe saber muy bien el senador de Oaxaca, que muchas de estas comunidades no tenían electricidad. Ese nacionalismo histórico del que tanto recuerdan, pues trató muy mal a las comunidades indígenas. Y a nadie se le olvida que CFE no pagaba derechos de vía y que tomaba terrenos comunales para dárselos, para hacer sus centrales eléctricas sin pagar indemnizaciones. Entonces, la primera que tiene que ponerse al corriente en todos los derechos de vía que no ha pagado y en todas las propiedades comunales que ha utilizado es la CFE, porque hoy afortunadamente la ley obliga a las empresas a que tienen que pagar esos derechos y a que no pueden disponer de la tierra de nadie de manera arbitraria. Creo que no quieren hablar de un sindicato corrupto que hacía que la CFE fuera totalmente ineficiente. Ustedes ya no se acuerdan, pero para poder construir departamentos, oficinas, tenías que ir a tocar a luz y fuerza del centro, formarte, para que te pudieran suministrar energía eléctrica. Y cuando México entra al Tratado de Libre Comercio, por eso se tienen que hacer los autoabastos, porque no había dinero para crecer a CFE, no había dinero para construir nuevas plantas. Por eso entró el sector privado, para que la industria automotriz pudiera autoabastecerse de energía, para que muchas industrias de exportación, cementera, de acero, pudieran realmente participar en el mercado internacional. ¿Que hay abusos? Puede ser que sí. Y justamente estas cinco reservas lo que pretendían era una propuesta inteligente que pudiera resolver algunos de estos abusos en los que coincido, en los que sí me parece que los contratos legados podrían pagar un poco más en el tema de costos. Sí me parece que había contratos que pueden ser leoninos, pero no los nuevos que se fueron a subasta. Aquí hablan mucho de por qué pagar energía que no consumes. Les voy a poner un caso, es como si ustedes construyen una casa para alguien y se la rentan. Y le rentan la casa a una tarifa de tres mil pesos y luego le dicen, me tienes que pagar el gas, el agua, el teléfono aparte. Bueno, a eso se le llama poder construir, tener potencia disponible. Así se pactó para que las empresas pudieran venir a invertir y suministrarte cuando tú quisieras. Si hubo una mala planeación, pues sí hay un problema de planeación y se tendría que verificar qué fue lo que pasó, porque las plantas deberían de estar produciendo. Pero ahora que le digas, oye, ¿sabes qué casero? Pues ya me hiciste la casa, pero sólo te voy a pagar el gas y la luz. Ya no te voy a pagar la renta de la casa porque casi no vengo. Pues realmente no es problema del casero. Entonces, yo creo que ahí hay que estudiar con detalle, porque ahora le van a dar esa facultad de cancelar contratos a la CRE de manera unilateral sin que un juez lo defina. Pues yo creo que tienes que presentar la denuncia ante un ministerio público y esa empresa presentar sus pruebas, la CFE presentar sus pruebas y ser un juez el que decida. Porque si va a ser Manuel Bartlett, me imagino que se va a acabar arreglando con sus cuates y va a acabar sancionando a otros, porque todo ese proceso va a ser totalmente opaco y poco transparente. Yo sí quisiera, aquí se generaliza, porque si uno habla de estos temas, yo hace 40 años decidí dedicarme al medio ambiente y a la sustentabilidad. No soy ambientalista de ocasión. Realmente me importa el medio ambiente. Toda mi vida he trabajado en este tema y creo que hoy, por eso puse este moño, porque es un día de luto para el planeta, porque la capa que nos cubre, que se llama atmósfera, es muy delgada y se está acabando. Yo sé que no les importa, pero quizás sus hijos me estén oyendo y se estén cuestionando si sus padres son capaces de aprobar una reforma que no privilegie a las energías limpias. La modificación que estoy presentando es poner claramente que después de despachar las mugrosas plantas de CFE, pongan las energías renovables. Eso es lo que estoy presentando. Y si de verdad su discurso es congruente con lo que yo he dicho, votenlo, votenlo, porque simplemente ponen blanco y negro lo que hoy no está en blanco y negro. Me llama la atención que muchos de aquí han vivido del presupuesto toda su vida como políticos. No saben lo que es generar un empleo, no saben lo que es ser empresario. Generalizan a los empresarios cuando este país ahorita lo que necesita es empleo, la gente quiere trabajar, la gente no tiene para comer. Es la verdad, se han perdido miles y miles de empleos. Necesitamos empresarios valientes que inviertan, que trabajen. Así es que ya dejen toda esa bola de talegones que en su vida han trabajado y que han vivido de ser políticos, dejen de estar atacando a los empresarios como si todos fueran corruptos. Porque ni todos son corruptos. Y el que yo conozco que es corrupto, seguramente ahorita se está echando un vinito tinto. Emilio Lozoya, a la salud de ustedes y de su libertad. Porque a ese que podrían haber metido al bote lo tienen, pero tranquilito. Así es que ganas de combatir la corrupción no tienen. Yo voy a defender a las energías limpias hasta donde tome. Así es que nos vemos en la corte. ¿Sale? Gracias. ¡Gracias! Cínicos. ¡Gracias!